Escucha Unas palabras Que ya no puedo soportar Aquí en edad Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si me has olvidado Perdóname Toma esta flor Aceptando mi error Tiene a que entrego mi amor y mi corazón Y un día marcho Lo descubrí No dejo de pensar y pensar en ti Te amo y lo quiero revivir Amor Por favor digas Música Sé que es difícil Sé que es difícil A tu corazón Pero es mejor para los dos Si me has olvidado Si me has olvidado Perdóname Música 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 Música